Lo arregle y tal, no se que Y ya va, lo que tengo que meter Tenia todos mis skins y tal Me meto ahora, yo tengo absolutamente nada Absolutamente nada Fue por un error que yo hice Que yo hice porque como en la cela contra Epic Games Con la de PC o algo de eso Hice una liada ahí que te caga Y al final, al final creo que la caí yo Pero bueno Si me da cuenta bien, si no voy a Voy a oficiar Epic Games Le quemo la oficina Porque me deben una cuenta por el valor de De eso Que me tienen que hallar ahí por lo menos un millón de pavos Por lo menos No estaba ahí más bien lo que Tengo que poner que correr y recarga la Que correr y recarga la recarga ¡Madre mía! ¡Cuánta gente hay aquí! Hay mil personas Pismo Que me gasto sin balas Tío El señor que no era más rápido que pasaba con la meta Y por lo menos un mirador ¡Cuánta gente hay aquí! ¡Cuánta gente hay aquí! ¡Cuánta gente hay aquí! ¡Estoy de la categoría! ¡Ah! ¡Cantil la puerta! ¡Pantil la puerta eléctrica! ¡G cherry, cherry, cherry! Te ando tímido, Christian, callado Te has quemado por el epic aim Este se quedó inactivo Ay, Dios mío Vale, estoy bien Gracias, bienvenido a la charla Una galleta aquí, casi le arranco la cabeza ¿Se te tiró una galleta? No, que me... Me dio el hombro Volvió a darme Y lo perseguí un poco Yo qué loco, tío, jugando el perro de acá, Tom Saluden a Youtube, creo que esta partida va para Youtube Creo Yo me voy a guardar una antes Esta partida va bien, pero... ¡Ah! Me dio Todavía puedo remontar Voy a aguantar porque hay gente por aquí, por la izquierda, tío No sé si vas de ahí, por la izquierda Mira, 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 que bataí Me quedé sin arma, tío Estoy viendo sobre una pistola Están todos por aquí, eh Están reflejos Cogí el arma, cogí el arma Cogí el arma, cogí el arma Tío ¿Quién juega con esta sida? ¡Ah! Un perro Un perro Un perro, no me dejó la pistola Me mató tan rápido, no me lo creo Veo un ahí Aquí vamos Me acaba de matar con la arma esa Que no se ope ni él Está bien Bien, por detrás creo Por detrás Me busco el yugo, ¿no? Con fe mía para sacarme, eh Antes que el son Son, creo que son quince y seis O son dos No, 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 no No sé de dónde Me mata, me mata La madre es que lo he parido ¿Qué pasa? No, no No, no No, no 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 hay dos sin tres Me sale en dos juntos ¿Qué casualidad que este está tocado ese? Vale, buena No hay dos sin tres ¿Quién haremos? ¡Pfff! ¡Pfff! Por la cara que aparese ahí y digo ¡Muy bien, un enemigo! ¿Quién haces? Sí, lo maté. Estaba casi iluminado, casi a veces lo escuché ¡Dispara! ¡Mira esto! ¡Todo uno de encima de tuya, Grecia! ¡Pues si, si acaba de saltar como una espalda! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Pero viene el de detrás! ¡El de la pistola tiro tiro esa! ¡No! ¡El tío se me acabo de millar! ¡Va! ¡Ese tío! ¡Me acabo de millar a los limpiar! ¡¿Qué?! ¡No me vio! ¡Con el Dolphin Dice! ¡El Dolphin Dice le veo una liada! ¡De locos! ¡Dios! ¡Pero cuando se abre la puerta! ¡El sol se ve como si fuera agüita! ¡Sí! ¡Parece que sabes tú de la vida real! ¡Black One! ¡Total! ¡Se ve todo iluminado! ¿Y esto qué es? ¡Esto quema! ¡Esto quema! ¡Las pupilas ahí al límite! ¡Muerto confirmado! ¡Dron Bomba! ¡Ya! ¡Me voy a disparar detrás tío! ¡Qué pena! ¡Me acabo de matar un dron! ¡Ah! ¡El Dron Bomba que dije! ¡Oye que nos remontan a esta peña tú! ¡Con la espalda! ¡Los remontaron! ¡Los remontaron! ¡Los remontaron! ¡No! ¡Casi 30 kills! ¡Casi! 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 en este momento lo masimo que me ha sido atentivo si no recuerdo mal ese arma tambien la beta anterior estaba muy quieta es que los putos pro de...